Dios está atrayendo gente hacia Él, de cada tribu, lengua y nación. En Lifeway nos sentimos honrados de proporcionar recursos que fortalezcan a las iglesias y creyentes. Eso es lo que estamos haciendo en todo el mundo para unirnos a su misión. Nos damos cuenta de que la iglesia en algunos países tiene acceso sin precedentes a recursos confiables, discipulado y capacitación. Pero esta no es la realidad de muchos países en los que estamos llamados a servir. De los 700 a 800 millones de cristianos evangélicos estimados en el mundo, el 85% vive en países donde los recursos son limitados. Ellos también tienen el mismo llamado, ir y hacer discípulos. Y por la gracia de Dios, el número crece cada día. El cristianismo está creciendo rápidamente en las naciones de África, Asia y Centro y Sudamérica. Las buenas noticias siguen esparciéndose. Pero hay un problema. Aunque están en la misma misión, muchos tienen muy pocos recursos y una abrumadora mayoría de los pastores de todo el mundo no tienen entrenamiento formal o están mal capacitados. Lo que significa que esta buena noticia está en peligro, ya que muchos de los líderes de la iglesia están mal equipados para proteger a sus comunidades de falsos maestros que amenazan con alejar a las personas del Evangelio. No queremos que esto suceda. No podemos ver que esto suceda. Necesitamos ayuda a estos líderes para discipular efectivamente a su gente, confiando plenamente en la esperanza del Evangelio, para que esta emocionante historia de conversión de una generación no se pierda en la siguiente. La misión de Lifeway es ayudar a la iglesia en su misión de hacer discípulos no solo en algunos lugares, sino en todo el mundo. Esto es lo que estamos haciendo en todas partes para unirnos a él en su misión. El año pasado, Lifeway Global distribuyó recursos a 164 de los 195 países del mundo. Lifeway Global llega a más de 4 millones de personas a través de recursos digitales e impresos. Publicamos en inglés, español y portugués y tenemos licencias en más de 60 idiomas. Henry Blackaby, autor de Mi Experiencia con Dios, dijo, ¿Dónde está trabajando Dios? Él está trabajando en las naciones y nosotros nos unimos a Él. Nuestro objetivo es pasar de millones a alcanzar a cientos de millones. Dios se está moviendo en la iglesia alrededor del mundo. Unámonos a Él en ese movimiento.